Desde la entrada de Magda Rodríguez como productora al programa, hoy, la tensión entre los conductores aumentó y ha traspasado la pantalla. Con la llegada de nuevos integrantes muchos rumores surgieron donde afirman que existen roces entre los integrantes del matutino. De acuerdo a la opinión, esta semana Galilea Montijo enfrentó los rumores de que, odia, a su compañera Andrea Escalona, hija de la actual productora. La confrontación ocurrió durante un segmento en donde hablaban de la tarjeta navideña que Juan Gabriel supuestamente le mandó a Marta Figueroa. Figueroa. Aseguran que el esposo de Salma Hayek le fue infiel con una bella y joven mujer en la mesa se encontraban Montijo, Figueroa, Paul Stanley, Andrea Legarreta y Escalona. Todos los participantes de la mesa comentaron sobre el asunto pero Andrea Escalona se mantuvo en silencio durante la discusión solo sonriendo a la cámara. Al percatarse de que Escalona no había aportado mucho a la conversación, Legarreta le pregunta, Andreita te oigo muy muda mana, Escalona y todos en la mesa se rieron del tema y contestó lo siguiente, no, ustedes si me quieren. Andrea Escalona prosiguió a dar su opinión sobre el tema de Juan Gabriel tras el momento incómodo. Arroba Marza Figueroa X dice haber recibido una tarjeta de Juan Gabriel en Navidad arroba programa barra baja hoy pic punto twitter punto com barra y a cero betayox novela longe arroba novela longe 16 de enero de 2019 AUC. Arroba Marza Figueroa X